Que diolencia, dale viei, dale viei A ver, otra, otra, otra ¿Qué tal? ¿Me salió bien? Más o menos, pero prevé a otra, que me ha gustado Ok, ok, ok Pescando peces Ah, sí, sí, peces gordos, peces gordos Oye, esto está muy verga, eh Esto ya es el hit del vierrano Esto es el hit del vierrano, eh Ya terminé, así, así lo dejo a la mitad, sí Vale, ahora me toca a mí que vamos a los otros chingos